Bueno, primero con una infancia durísima, o sea, de niño rico, todo lo que quiera, pero durísima. Sí, pero viste la gente que por ahí, no sé, salía a hacer chistes con la infancia de Macri porque fue un niño rico. A ver, Macri tiene serios problemas, todas las familias que conocemos, o sea, es como si la plata te resolviera cuestiones emocionales. Podés ser rico y sufrir enormemente, de hecho su hermana murió de cáncer, la hermana más chica tiene problemas muy serios de adicción, de los cuales habla Florencia, la hermana más chica. Es decir, a ver, no tiene absolutamente nada que ver tener plata con... Bueno, escuchen esta otra frase, miren esta otra frase, textual del libro. Cuando lo elegí, de esto estábamos hablando, al negro Gustavo Arribas para la AFI, me pregunté, ¿cuál de todos mis amigos es el más vivo, el más desconfiado, el más acostumbrado a todas estas cosas de las trampas? Tal vez sea uno de los mejores nombramientos que he hecho. Claro, porque viene del fútbol y ahí juegan a la mancha con los aviones. Exactamente, además, bueno, el libro cuenta la historia de una elite, o sea, de los muchachos del Newman, que después, bueno, se amplía, pero cuenta la historia de una clase social. Imagino que Macri no imaginaría a alguno de sus compañeros de colegio que realmente no están familiarizados, cuando habla de las trampas, habla de las trampas del bajo fondo, ¿no? Digamos, de eso habla, a ir en ese organismo. ¿Esta serie de conversaciones fueron ahora? Sí, sí, claro, fueron ahora, a lo largo de todo el 2016, la última fue... ¿Y qué dice de los calzoncillos del ministro? No, no, habla de los calzoncillos de los gobernadores, en realidad. ¿Cómo es? Perdón, se me confundió. Es que el ministro tiene que pelear contra esos calzoncillos. Aclaremos, aclaremos, porque se va a armar lío. No, no, a ver, yo le pregunto a Macri, una de las cosas que le pido es que defina a todos sus ministros y a sus colaboradores. Entonces le digo, bueno, a ver, Presidente, Rogelio Frigerio, una gran incorporación. Dice muchas cosas, pero una de las cosas que dice es, conoce a los gobernadores en calzoncillos. Los conoce en calzoncillos. Es figurativo. Ah, es figurativo. Es figurativo. Bueno, menos mal que aclaró. Sí, sí, es una metáfora. Otra frase, esta es tremenda. Durán Barba es un psicópata, que le dora la píldora a Mauricio, diciéndole que es un genio. Le festeja a Macri cualquier estupidez para seguir teniendo influencia. Testimonio de un integrante del ala política que cambiamos. Así es. Bueno, yo, en realidad, esto lo dicen varios, yo lo resumí, te imaginas. Bueno, eso sí, es un off the record de muchos que lo cuestionan así, a Durán Barba. Igual el capítulo, el libro tiene un capítulo sobre Durán Barba que se llama Filosofía Durán Barbista. Mi mirada es distinta de Durán Barba, creo que realmente lo ha construido a Macri, que es un tipo muy inteligente, muy inteligente. Pero bueno, yo lo que describo ahí es la grieta interna entre los Durán Barbistas y los que hacen política tradicional, y la grieta interna que está dentro de Macri mismo, ¿no? Empezamos el programa hablando de Scioli. Sí. ¿Es distinto Macri y Scioli? ¿Son distintos? ¿En su vida personal y en su vida política? Yo creo que son muy distintos. ¿Por qué? Porque creo que Macri tiene una conexión con la verdad mucho mejor, mucho más cercana. Que, digamos, que su Macri... Si bien, a ver, hay dos cosas. Macri Público está muy coacheado, ¿no? Dice cosas políticamente correctas, en general es difícil que tenga un exabrupto. Macri Privado, ese libro, es él, es la verdad. Yo creo que a la gente le gusta porque sabe que lo que lee es cierto, es verdad. Y con respecto a Scioli, bueno, yo iba a escribir La noche que ganó Scioli. No sé qué hubiera escrito ahora, La noche de los felinos, qué sé yo, La noche felina, no sé. Pero digo, yo ya cuando empecé en el 2015... El figurativo también, ¿eh? El figurativo también, ¿eh? El figurativo también.